Tu perra es así, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá ¿Qué pasa? ¿Y el novio, mija? ¿Y la dieta, tía? Yo a tu edad no tomaba Porque estaba embarazada Sácame 10 pesos de mi bolsa para el pesero andar de este Híjole, no puedo, mamá, mejor tú sácame 10 pesos de la mía A ver Mejor vámonos caminando, ¿no? Dios, dame una señal para dejar de tomar Ah, ok O sea, sí, neni, pero en el Cerra no hubo nada También pasé a Liverpool y cero Ya sé, o sea, la voy a terminar pidiendo por Amazon Ah, ¿sabes a dónde no fui? Al CR's O sea, ahí me faltó, literal ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás llamando desde hace rato? Te mando WhatsApp Te mando mundá Te mando... ¡Adiós! Sentado debajo de un mango Te bajó de un árbol de mango Y sentado me puse a perder ¿Qué te dicen por eso? Yo no traigo dinero ahorita Pues sí, pero yo estoy aburrida Oye, yo tengo ganas de cenar en la calle Pues saca la mesa y las sillas Ahorita cenamos allí Nada más que si pasa un carro A ver cómo le haces Pues yo quiero cenar allá En un restaurante Por eso Lo que te digo, o sea Es un castadero Y todavía dijeras Porque se ocupa Pero por no hacer nada ¿Ya vieron la monedita? Así es Y otra de las maneras que yo uso este fabuloso Así es el modo de trapear Primeramente para que mi camión quede oliendo muy bonito Esto es lo que hago Me la paso regando Fabuloso Y ya sé que muchos dirán Que es un gasto muy loco Y la mierda Pero Les voy a ser sinceros Ustedes vieron que este lo abrí ayer Entonces hoy por la noche se termina ¿Por qué? Porque me gusta Porque puedo Porque Y siempre me dicen ¿Otra vez lo vas a trapear? ¿Y qué tiene? Pero gasto es mucho fabuloso ¿Y qué tiene? Si yo soy así VPI Vecho VPI Vала